David Ramos, muchas gracias por acompañarnos. La oposición advierte fraude electoral en las elecciones de octubre. Sin embargo, le voy a preguntar al diputado David Ramos, ¿qué significa para el movimiento al socialismo estas acciones que han sido ya confirmadas por las propias autoridades del Ceresi? ¿Es un hecho fraudulento? ¿Es un hecho irregular? ¿Cómo califican estas acciones? Muchas gracias, compañera Jimena. Un saludo cordial. Acá mi colega diputada Lourdes Millares y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de este canal. Bueno, lo que hay que recoger de estas denuncias que surgen en Beni, nosotros queremos señalar al país de que en preferencia de voto, en este caso la primera fuerza política, pasamos casi el 43% en Pando y nos aproximamos casi al 40% en Beni. Hacer esta clase de situaciones no corresponde. Si resumimos en una acción la oposición, sumados, los siete binomios no alcanzan ni al 26% del porcentaje de voto. Ahora bien, puede surgir hechos aislados, sin embargo, lo hemos dicho, lo ratificamos en todo este tiempo. Todo acción irregular, por supuesto, tiene que ser denunciado a las autoridades competentes, el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente sector, quien administra, rige, regula lo que significa el trabajo electoral, por supuesto tiene que establecer la investigación y esta dará lugar si hay responsabilidades. Ya hemos dicho de que en ningún momento nosotros estamos con esa visión de establecer fraude y otros aspectos, porque en todo este tiempo la oposición ha pretendido maquillar definitivamente un fraude y que no exista. Ahora, con relación al padrón electoral, queremos aclarar de que la Organización de Estados Americanos certifica con claridad... Permítame, diputado, primero sobre ese hecho concreto y ahora le escucho a la diputada Millares. Primero, diputado Ramos, usted acaba de violar la ley 026. A partir de la emisión de la convocatoria a elecciones nacionales, nadie puede comentar ni hacer mención a ningún tipo de encuesta. Usted acaba de hablar de un porcentaje que supuestamente le es favorable a su partido. Por otro lado, estamos frente a un hecho delincuencial. Este es un delito. Lo que ha hecho esa señorita, que no ha actuado sola, detrás de la actuación de esta señorita hay una organización política interesada en buscar que los votos en el departamento de Pando tengan un crecimiento en la perspectiva de que... Aquí lo que se está jugando a partir de esta acción, no solo son los escaños uninominales, sino lo que tiene como objetivo esencial son los escaños en la Cámara de Senadores. Y se ha ido a inscribir a un lugar, en Riberalta, que es que se puede cruzar caminando hacia el territorio de Pando. Por tanto, la gente que ha ido a empadronar a gente de Riberalta para registrarla como votante en Pando, lo ha hecho respondiendo a un cálculo electoral que busca qué? Lo que dice la señora, disminuir los votantes en el Beni y subir la votación en Pando. ¿Para quién? ¿En favor de quién? Eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Y aquí no solamente la señorita que se tapa la cara y que no quiere abrir la boca. Aquí hay gente que sale huyendo del ambiente, que se escapa. Y aquí el Ceresi no puede venirse a lavar las manos diciendo que ha iniciado una denuncia en contra de la funcionaria que fue contratada por 45 días y que ella ha actuado de manera personal. La pregunta es, en día domingo ella tenía todo el equipo, podía sacarlo. Ha entrado al sistema de datos del registro de los ciudadanos y ciudadanas para producir un delito que debe ser sancionado y debe ser penado en el marco de la normativa legal vigente. Diputado, usted ha dicho al inicio que en Pando tienen ciertos porcentajes. Sin embargo, acá está en juego algo, la credibilidad de una institución que se va a encargar de todo el manejo administrativo de lo que van a ser nuestros votos. Bueno, siempre hemos dicho de que la credibilidad está dada, ahí tenemos la certificación. Yo decía hace rato, la certificación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, certifica con claridad de que el padrón electoral que se tiene en Bolivia es completamente confiable. Tiene más de 48 mil registros ilegales. Ese padrón que dice él que ha pasado el filtro de una revisión y de una auditoría tiene más de 48 mil ciudadanos votantes que tienen doble partida. Con ese padrón electoral que el Tribunal Supremo Electoral no quiere decir qué observaciones hechas por la OEA han sido subsanadas a nivel del Tribunal Supremo Electoral. Hasta ahora los parlamentarios no sabemos qué observaciones que se han hecho en esa auditoría han sido subsanadas por el Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, aquí no se puede hablar de que aquí hay un padrón electoral saneado. No lo digo yo. Hay 48 mil partidas dobles. Hay 48 mil votos que están en juego, diputados Ramos. No lo digo yo. Entonces, aquí no... Usted está ciego. Yo lo lamento. Pero usted está ciego. Dice, goza de credibilidad. Es una institución que garantiza el resultado del voto. Lo dice una organización de Estados Americanos. Pero aquí hay un hecho que es evidente. Lo dice, como se dice, la organización de Estados Americanos. Hay una señorita que no ha actuado sola para beneficiar a una organización política. Y por eso yo creo, Jimena, que lo que tiene que suceder aquí es que no se trata aquí de que el Ceres Simpando, la regional del Ceres Simpando, se lave las manos y diga la señorita va a ir a declarar, va a establecer cómo es que ha actuado para este tema y éxito sería todo. No, acá el Tribunal Supremo Electoral es el ente matriz. La ley dice que el Ceresi es una institución pública bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, es esa instancia la que debe demandar. Debe demandar al Ceresi y debe producir ahí cambios. Diputado, me certifico. Yo creo que la figura está clara. Lo ha señalado acá la diputada Millares en razón de que, por supuesto, pues tanto Ceresi están bajo la tuición del Tribunal Supremo Electoral. Lo que yo decía es del padrón. No lo decimos nosotros, compañera Millares. Lo dice la Organización de Estados Americanos que ha establecido esa auditoría en Bolivia. Entonces, como yo no llego a coincidir, lamentablemente, la oposición llega a descalificar a la Organización de Estados Americanos, llega a descalificar a Naciones Unidas. Uno no comprende, lamentablemente, con estos afanes de pretender confundir al pueblo, demostrar que va a haber fraude, de generar incertidumbre en la población. No nos parece coherente. Nosotros estamos convencidos de que hoy los bolivianos estamos conscientes de que vamos a una fiesta democrática. Confiamos en el trabajo que seguramente desarrollará el órgano electoral. Va a haber vedores de la Organización de Estados Americanos, de Naciones Unidas, pero principalmente vedores de los propios delegados que van a participar, en este caso, de cada uno de los binomios de las fuerzas políticas que están acreditadas ante el órgano electoral. Entonces, esa situación de fraude y otros aspectos son simple, mera, sí, y una actitud de pretender generar sensacionalismo en la opinión pública, tomando en cuenta que la oposición lamentablemente hasta ahora no tiene nada que ofrecer al país y se acuse a esta clase de actitudes. Aunque hay un hecho concreto. Bueno, lo hemos señalado, ¿no? Ese hecho debe ser investigado. Lo que está claro es que el movimiento al socialismo no quiere admitir este tema. Aquí los equipos de registro, el biométrico, han sido trasladados de un departamento a otro para producir una alteración en el número de votantes en el departamento de PAN. Y eso está tipificado. Eso es registro irregular. Y por tanto, tienen que haber acciones judiciales. Y acá, nuevamente, el Tribunal Supremo Electoral, en la misma línea del movimiento al socialismo, minimiza este hecho y se reduce solamente a qué? A que el director regional de Ceresi que debe responder lo único que hace es demandar a una funcionaria. Lo que tendría que suceder es aquí que el Tribunal Supremo Electoral, en sala plena, solicite a la Fiscalía General del Estado una inmediata investigación en todo el país. ¿Cómo es que nosotros, los bolivianos, podemos tener la certeza que lo que se está viendo en esta grabación que ha sucedido en Riberalta no está sucediendo en otro lugar del territorio nacional? Aquí hay un manoseo. Es decir, se está haciendo algo ilegal. Se está yendo a inscribir en otro departamento para que aparezcan votando en otro departamento. La gente del Beni va a ir a votar a Pando. ¿A quién le interesa esa crecida de votantes en Pando? ¿Quién tiene una estrecha relación con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Quién va a ser favorecido de ello? Permítame, por favor. Le echo varias preguntas a la diputada Millares. Bueno, respondiendo a las preguntas, yo quiero señalar de que yo decía de que no necesitamos hacer eso porque el movimiento socialismo tiene estructura, tiene militancia, tiene simpatizantes y por tanto no necesitamos hacer esta clase de situaciones. Ahora bien, con relación a los hechos delictivos, por supuesto, lo hemos dicho, lo ratificamos en otros palabras. Estas denuncias, por supuesto, tienen que ir como un hecho aislado que ha ocurrido acá en Beni, a las autoridades competentes para hacer la fiscalización, para hacer la investigación y proceder con las sanciones. Ahora no se puede generalizar. Yo lamento definitivamente la oposición siempre ha entrado en esa lógica de pretender generalizar. En este momento no podemos generalizar un solo hecho simplemente del diputado Amil Calvazal. No podemos decir que todos los de la oposición son Amil Calvazal. No se puede generalizar, compañera diputada, si ha habido estos hechos, estos hechos, que solo esto está sucediendo en Rivera. Pero si usted tiene pruebas tiene que denunciarlas con precisión. El Tribunal Supremo Electoral ha instruido a los tribunales departamentales electorales que el registro del padrón electoral se lo haga en coordinación con las reglas de la oposición. Esa es la lógica que tiene en este momento la oposición. Si esa es la lógica que tiene todos los constructos igual que el basal. A esa lógica está llegando acá la diputada. Usted me ha coartado la palabra. No, es que usted no termina. Usted me ha coartado. Me ha coartado. Aquí hay un tema claro. En una declaración oficial el Tribunal Departamental Electoral de Chiquisaca ha dicho lo siguiente. Todos son basales. del padrón del padrón de nuevos votantes a nivel nacional se lo está realizando en coordinación con las organizaciones sociales. ¿A quiénes responden las organizaciones sociales? Al movimiento al socialismo. Sobre eso que acaba de decir. Por favor, diputado. No se puede generalizar. Yo siempre he dicho que cualquier delito cualquier aspecto es atuito persona. El delito penal no se puede generalizar ni se puede admitir como un hecho colectivo. ¿Usted cree que esta persona cuesta funcionaria actuó sola no por orden de alguien que ella lo hizo de pura iniciativa? Eso tiene que investigar. Hay una organización política detrás de ella. Eso es lo que se tiene que investigar. Estoy con la palabra, diputada. Estoy con la palabra. Usted no puede mentirle al país. No le puede mentirle al país. Hay un tema claro que detrás de esta acción se ha ejecutado para beneficiar a una organización política. En ocho le voy a invitar a solita nomás. Permítame, por favor. Diputados, con todo respeto, diputada. No se exalte. Yo le pido que utilicen los ángeles de manera adecuada. A las preguntas que ella ha hecho, por favor, así, respóndale. Por eso yo quiero decir, no se puede generalizar. Yo llegaba a un ejemplo. Siempre la oposición quiere generalizar. Este hecho que ha pasado quiere generalizar en el ámbito nacional. Si esa es la lógica que llega la diputada, entonces quiere decir que cualquier otro hecho delictivo que ocurre en la oposición, quiere decir que también toditos están involucrados. No es así. Entonces, yo creo que tenemos que ser responsables, tenemos que tener un criterio. Ahora, si bien hay denuncias que han pasado en Ben y Pando, por supuesto, no estamos nosotros pasando como un hecho simplemente, sino hemos dicho y lo ratificamos. Se tiene que investigar, tiene que ser derivado a las autoridades competentes y, bueno, pues establecerá las sanciones como corresponde, con todo el rigor de la ley, por supuesto. Ahora bien, yo quiero señalar de que cuando se quiere generalizar no me parece correcto ni coherente ni mucho menos, como se dice, responsable desde todo punto de vista. Permítame, por favor. Diputada Millares, usted ha señalado algo. ¿A quién favorece esta situación? ¿A quién responde el Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué están las susceptibilidades sobre el trabajo y el accionar del órgano electoral? El Tribunal Supremo Electoral ha emitido varias resoluciones que le han beneficiado al partido de gobierno. Cuando se ha hecho la denuncia sobre la utilización del aeropuerto de Chimoré, el Tribunal Supremo Electoral se ha declarado incompetente. Cuando se ha demandado la inhabilitación de Evo Morales a Emeid Álvaro García Linera por estar vigente en los resultados del 21 de febrero y por estar vigente en el texto de la Constitución Política del Estado, el artículo 168, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución de rechazo. Y aquí hay un tema claro, ¿no? No es un tema tan sencillo como lo ve el movimiento socialista. Este es un tema muy delicado. Toca la sensibilidad de todo el pueblo boliviano. ¿Cómo podemos los bolivianos estar tranquilos si sabemos que hay funcionarios del Ceresi que están trasladando equipos a otro departamento para hacer el registro de nuevos votantes? ¿Cómo sabemos que este es un único hecho aislado? Por eso nosotros insistimos. Detrás de esta actuación yo creo que hay mucha más gente implicada y hay una organización política. Por eso no se trata de acá de que se inicie la acción solo contra esa funcionaria. Debería ser investigado el Ceresi en su conjunto en todo pando y el primero que debe ser citado a declarar es el director regional del Ceresi. Diputado, sobre los hechos concretos, ¿por qué hay la susceptibilidad con relación a la transparencia y credibilidad del Tribunal Supremo Electoral? Ha mencionado dos aspectos. Sobre la denuncia al aeropuerto en Chimoré que se declaró incompetente y sobre la demanda con relación a la inhabilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Son dos hechos concretos que ha aceptado la diputada que podría estar generando susceptibilidad en este accionar. Bueno, hay que separar, por ejemplo, los acontecimientos, el hecho de la concentración de Chimoré, por supuesto que todos los bolivianos ahí no han estado ni norteamericanos, no han estado extraños en otras palabras, ¿no? Han estado bolivianos y los bolivianos por supuesto pues tenemos derecho a ejercitar no solo los que somos del oficialismo sino también seguramente la oposición va a hacer lo mismo en algún momento va a utilizar algún escenario para ejercitar su derecho democrático, de hacer su reunión, su ampliado o su concentración. ¿Pero un aeropuerto es para este tipo de eventos políticos? Bueno, hay que señalar históricamente aeropuerto Chimoré que era en el pasado y acá diputada Millares ha sido parte de ese pasado. Ese pasado, ese aeropuerto era base militar norteamericana. Desde ahí monitoreaban, desde ahí nos cometían a los bolivianos. Imagínense que en el pasado hacían manejado de la cual es parte la diputada Millares. Entonces, hoy critican cuando ha habido una concentración del pueblo, las fuerzas sociales, en este caso más de un millón de bolivianos que ha ejercitado de manera soberana un territorio que en el pasado los gobiernos lo habían convertido en una base norteamericana de sometimiento, de privatización, de enajenación, de masacre, luto, sangre en el país. Permítame, es la gran diferencia. Sobre eso que usted acaba de puntualizar con relación a la proclamación en el aeropuerto de Chimura, algo que quiera decir por la alusión. Miren cómo distorsionan la realidad del diputado Ramos. Yo no tengo nada de que arrepentirme en mi pasado político, diputado Ramos. Si usted tiene pruebas, las puede presentar. O sea, tenga mucho cuidado cuando se refiera a mi persona en ese tema. Se lo digo de la manera más respetuosa. Por otro lado, aquí el diputado dice ahí antes estaba la DEA y eso les da derecho a hacer uso indebido de bienes del Estado. ¿Qué dice la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz? El funcionario público, los funcionarios públicos que dieren a una cosa pública de propiedad del Estado un uso distinto al que fuera asignado cometen el delito de uso indebido de bienes del Estado. Y un aeropuerto es para que se utilice en el objetivo de traslado vía aérea de los pasajeros. Un aeropuerto no es para proclamaciones de candidatos. Y aquí no sirve el argumento de que antes ahí estaba la DEA, que nos torturaban, nos golpeaban. No, ese argumento no le sirve. La ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz dice que ningún funcionario público puede dar un uso diferente a un bien del Estado al distinto para el cual ha sido creado. Y en este caso hay uso indebido de bienes del Estado. Hay una contradicción en eso. La oposición ha marchado toda la autopista. La autopista también tiene una función social. Ahí tienen que circular motorizados. Entonces, ¿por qué utilizaron por qué utilizaron por qué paralizaron calles? Entonces, si ellos dicen que los bienes de bien público no tienen que ser utilizados para ninguna actividad y por qué la oposición marchó paralizó la paz cerró las calles cerró la autopista. Hay una contradicción. No, pues usted está confundiendo el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Hay una contradicción profunda. Yo tengo derecho como boliviano de salir en una manifestación en defensa de la democracia. Bienes de uso público sí le sirven para la protesta para la concentración pero ¿por qué somos? Una cosa es una concentración política y otra el derecho a la protesta que está manifestando usted además que el uso del aeropuerto de Chimoré se lo hace fuera también de los plazos electorales y ahí el Tribunal Supremo Electoral tampoco sanciona la propaganda fuera de los plazos electorales. No ha habido un acto reivindicativo y es que ese vacío ha sido esta proclamación. Reivindicativo. 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 Yo quisiera verle la proclamación del presidente Evo Morales hay una falsedad compañera Jimena hay una falsedad me gustaría me gustaría que muestre que esto ha sido una proclamación falsa. Revisemos los discursos revisemos las guirnaldas y revisemos la convocatoria la convocatoria que hace todos los movimientos sociales que son parte del CONALCAM y que son la base del gobierno de Evo Morales hay una dice claramente al acto de proclamación del binomio de Evo Morales hay un de Álvaro García Lleida cuando se dan cuenta que esta concentración y este acto se realiza primero haciendo uso indebido de bienes del Estado y segundo fuera de los plazos electorales aparece en el distrito no ha sido un acto de reivindicación del movimiento campesino eso es mentira revisemos lo que dicen los titulares lo que dice la prensa entonces yo creo que acá tiene que haber honestidad cuando nos referimos a un tema que tiene que ver con llegar a la ciudadanía ahora permítame por favor diputado hay una contradicción profunda en lo que dice la oposición imagínense que diferencia hay con el aeropuerto con la autopista ¿cuál es la diferencia? un acto político y un derecho democrático a la protesta a la protesta la concentración para reivindicar para reivindicar definitivamente una cuestión ideológica política programática que diferencia con el tema de una movilización entonces yo lamento definitivamente que la oposición no tenga siquiera la capacidad de mostrar definitivamente esa falsedad que en este momento quiere decir bueno pues porque son masistas no tienen derecho a utilizar bienes públicos y porque somos opositores si podemos utilizar bienes públicos podemos marchar podemos cerrar calles podemos cerrar autopistas por favor ¿dónde estamos? definitivamente ¿no? pero eso lo han hecho oficialistas y opositores lo han hecho los cocaleros lo han hecho todos con relación al derecho a la protesta tenemos por eso precisamente yo dije en algún momento la oposición igual va a utilizar bienes públicos y utilizó bien público entonces ¿cuál la contradicción definitivamente? ¿usted considera que es lo mismo el derecho a la protesta que este acto que ocurrió en Chimoré? por supuesto que sí es un acto de concentración y la protesta también es un acto de concentración con diferentes matices ¿cuál ha sido la diferencia? la única diferencia compañera Jimena de la concentración de Chimoré la concentración de Chimoré ha sido un acto reivindicativo democrático ideológico y político en cambio la movilización que ha ejercitado definitivamente la oposición ha sido una concentración antidemocrática de sedición de instigación a la desobediencia civil al desacato a la ley y acción directa ¿por qué han ido a pedir denuncia del cuarto poder del Estado permítame por favor el órgano del Estado es que no hay honestidad para el MAS se ha vuelto natural utilizar los actos de gestión de gobierno de manera simultánea a los actos de proselitismo electoral y de eso el Tribunal Supremo Electoral guarda un absoluto silencio y cuando el movimiento al socialismo dice hemos usado el aeropuerto y no hemos hecho uso indebido de bienes del Estado entonces ¿quiénes pues han hecho todo un show cuando han promulgado la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz? el MAS ha sido su partido el que ha hecho esa ley y en esa ley se determina de manera clara que no se puede utilizar los bienes del Estado con un fin distinto para el cual ha sido creado y entonces un aeropuerto es para que aterricen y despeguen aviones y trasladen vía aérea pasajeros un aeropuerto no es para proclamaciones políticas y por supuesto que yo rechazo categóricamente Jimena lo siguiente el diputado Ramos dice que la concentración que hubo en la autopista era para sediciosa era era antidemocrática no existe nada más democrático que defender el voto que defender la democracia la propia constitución política del Estado dice que uno de los deberes fundamentales de los ciudadanos es defender uno de los principios consagrados en la constitución que es el derecho a la paz permítame por favor ahí el movimiento socialismo miente o sea está diputados Ramos admitan digan hemos utilizado como lo ha dicho su gobernador de Chukisaca hemos utilizado el aeropuerto de Chimoré porque nos ha dado la gana y porque estamos gobernando y porque nosotros utilizamos los bienes del Estado cuando queramos y de la forma en la que queramos estamos a propósito en este diálogo sobre lo que ha ocurrido el fin de semana sobre un empadronamiento irregular en Rivera Alta que ha vuelto a levantar su pecha sobre un fraude electoral y el accionar del Tribunal Supremo Electoral a propósito se ha ido mencionando lo que ha ocurrido con las decisiones del Tribunal Supremo Electoral con relación al acto en Chimoré por eso es que hemos hecho un punto en este caso también sobre la demanda de inhabilitación a Evo Morales y a Álvaro García Linera pero por favor me voy a pedir el portal de El Deber el Tribunal Electoral Departamental se lava las manos y responsabiliza al Ceresi sobre hecho irregular en Rivera Alta el Ceresi confirmó que la mujer que fue grabada inscribiendo a ciudadanos de Rivera Alta para llevarlos a pando trabaja para esta entidad y se procedió al secuestro de los equipos utilizados diputados Ramos ¿qué opina de esto? ¿el Tribunal Electoral Departamental tiene responsabilidad en estas manos? ¿responsabiliza al Ceresi? ¿el Ceresi responsabiliza a una funcionaria que trabaja para el Ceresi? Bueno nosotros siempre hemos dicho de que por supuesto que en todo este aspecto tiene que ver el Tribunal Supremo de Justicia tiene que establecer un pronunciamiento concreto y tratándose de los elementos que hoy son de conocimiento público como denuncias por supuesto tienen que ser investigados tienen que pasar a las instancias donde corresponde en ningún momento hemos dicho bueno es un hecho aislado y bozón y cuenta nueva no es verdad revisen toda la documentación desde el primer momento que surge esta denuncia nos ratificamos en los términos que hemos hecho conocer a la opinión pública de que esto por supuesto tiene una responsabilidad que tiene que ver con el órgano electoral el órgano electoral como es el ente sector que administra lo que son las elecciones generales por supuesto tiene que tomar las cartas al asunto sin embargo las denuncias también tienen que ser derivadas en este caso a las autoridades competentes lo que sí no podemos generar incertidumbre no podemos generar como se dice o no generalizar como la que quiere hacer la oposición eso no nos parece desde ningún punto de vista responsable habrá autores intelectuales habrá autores materiales y bueno pues las autoridades competentes establecerán las sanciones pero no se puede generalizar como la que quiere hacer en este momento la oposición empezó este diálogo el diputado Ramos cerramos con usted diputada Millares está claro que la teoría de que la funcionaria actuó de manera personal y es ella la única responsable es falso acá no se trata tampoco de que el tribunal supremo electoral se lave las manos y responsabilice al CERES el CERES sí es una institución pública que depende del tribunal supremo electoral por tanto la acción judicial la tiene que llevar adelante el tribunal supremo electoral y se tiene que investigar no solamente este suceso sino se tiene que verificar que este hecho no esté sucediendo en otros lugares del país y aquí hay un tema claro detrás de este hecho hay una organización política y ese es un tema que tiene que establecerse pero además se tiene que investigar qué va a suceder con esos 400 registros que se han hecho ese día porque de acuerdo a la información preliminar han sido 400 personas registradas esas personas no pueden estar habilitadas para votar en pando esos son ciudadanos del Beni y por tanto se tiene que anular todo ese registro y yo vuelvo a decirlo esta es una prueba Jimena de que no hay un tribunal supremo electoral que le garantice al pueblo de Bolivia elecciones limpias elecciones transparentes por eso creo que tenemos que retomar la agenda para pedir la renuncia de todos los vocales del tribunal supremo electoral del país muy bien la reciente movilización que se dio por respecto al 21F no se dio por la autopista se dio por la avenida Naciones Unidas fueron en marcha por el camino antiguo avenida Naciones Unidas es lo que empiezan a escribir algunos de los activistas organizaciones agrupaciones ciudadanas que estuvieron en la movilización a la que uso referencia el diputado Ramos muchísimas gracias a ambos por haber venido han sido muy amables muchas gracias a la pausa por favor aguárdenos unos segundos enseguida regresamos en instantes vuelve la programación de TVU 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 TVU